Muy buenos días y sean bienvenidos finalmente a la jornada digital de la Escuela de Comunicación Social de la USMA 2022. Este espacio es organizado bajo la dirección de la facilitadora, la profesora Elizabeth Garrido. Agradecemos a todos su presencia, especialmente al profesor Francisco Blanco, rector magnífico de la USMA. Un saludo especial igualmente a todos aquellos que nos siguen a través del YouTube Live de la USMA Panamá y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también seguir la conversación a través del hashtag digital USMA 2022. En esta jornada digital 2022 se busca promover una auténtica y responsable libertad de expresión a través de los medios digitales, así como el uso apropiado de las nuevas tecnologías con sentido crítico y humanista. Los contenidos de las conferencias, conversatorios y workshops se enfocarán en el manejo de la información, la privacidad y el uso de las redes sociales. Invitamos al profesor Francisco Blanco, rector magnífico de la USMA, para que nos dirija unas palabras de apertura. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a los estudiantes del curso que están en esta actividad, a la profesora Elizabeth y de una manera muy particular a Leroy Hussbaum, que hoy está, digamos, poniendo como un colofón a este curso y a esta profundización sobre la era digital en la que estamos viviendo. Yo no soy tan digital, pero bueno, nos estamos acostumbrando a ello. Por eso, tradicionalmente se decía que había tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y se decía, hay que tener cuidado con el cuarto poder. Y el cuarto poder es el periodismo, es la prensa. ¿Por qué? Porque evidentemente es así. Las noticias, los artículos, el enfoque que la prensa da, influye de una manera sumamente importante e impactante en la sociedad y en la forma de pensar la sociedad. Pero resulta que este cuarto poder también ha cambiado. Yo no sé si es el cuarto poder ampliado o es el quinto poder, que yo más bien me inclino por el quinto poder, que son precisamente las redes sociales. Porque una noticia que aparece en un periódico influye. Pero una noticia que se hace viral influye mucho más. Porque además un periódico ¿a cuántos llega? Depende de los países. 15.000, 20.000, 30.000 personas, cuando mucho, me estoy refiriendo aquí a Panamá. Pero en todo caso es una porción pequeña que lee la prensa. Los noticieros de radio y de televisión pueden tener un poco mayor de amplitud de llegada. Pero lo que no cabe duda es que lo masivo, realmente masivo, hoy en día son las famosas, las llamadas redes sociales. Porque son eso, redes sociales. Y lo que se dice y lo que no se dice en redes sociales influye más que el cuarto poder. Por eso este tema es sumamente importante y además de la mano de un representante de una de esas redes sociales que a nivel mundial es de las más influyentes y de las más seguidas. Y no cabe duda que lo que él diga, la experiencia desde dentro coordinando esta red, lo que les puede decir a ustedes jóvenes. Porque van a manejar ese poder. Esa es la manera. Porque ¿quién maneja el cuarto poder tradicional de los periódicos? Los que manejan los periódicos. Pero ¿quién maneja millones de jóvenes que solamente tienen, no que solamente, que tienen la independencia de su celular para accesar al tema, al enfoque y a las noticias que quieren? Es sumamente contento porque, como lo digo muchas veces, en actividades como esta, extracurriculares, esto es lo que de verdad les forma. Y si además de formarles de una manera técnica, porque sin duda van a tener elementos técnicos de medición y demás, si encima se incorpora el elemento ético, porque este es un quinto poder, un elemento ético que todo poder tiene que tener, de cómo ustedes, que pueden manejar esa información, cómo lo hacen. Si les llega a ustedes una imagen indebida, por ejemplo, que denigra la dignidad de la persona, ustedes con esa imagen pueden hacer lo que quieren. Un periódico, el director del periódico dice, no se publica o sí se publica. Es una cuestión ética del director del periódico. Pero cada joven en su celular, cada persona en su celular decide esta imagen, la comparto o no la comparto, la retuiteo o no la retuiteo. Y todos esos elementos son importantes a la hora de formarnos. Muchas gracias, señor Leroy. Realmente su tema es sumamente importante. Y felicito a la profesora y a los estudiantes. Muchas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias al rector magnífico de esta Casa de Estudios por ese breve mensaje. Esta jornada estará dividida en dos espacios. En este primer espacio contamos con la presencia vía virtual del licenciado Leroy Hussman, Client Partner Director de Twitter AMC, quien nos expondrá al tema Twitter como herramienta clave para las estrategias de comunicación. El licenciado Leroy Hussman cuenta con más de 15 años trabajando en estrategias de marketing digital en Centroamérica y el Caribe. Desarrolló el plan de marketing digital y de manejo de crisis a través de las plataformas digitales del Metro de Panamá. Trabajó en el desarrollo del sitio web y redes sociales de la Cumbre de las Américas, evento que se celebró en Panamá en 2015. Este trabajo fue reconocido por los resultados obtenidos. 9 millones de impresiones y más del 350% de aumento del tráfico web. Tiene experiencia en el manejo del escucha social o monitoreo de redes sociales, así como en el cuidado del desarrollo de la presencia digital de marcas corporativas. Actualmente es Client Partner Director Twitter IMS. Muchas gracias, licenciado Hussman, por acompañarnos. Invitamos a la profesora Elizabeth Garrido, directora de Comunicación Institucional de la USMA, quien acompañará al licenciado Hussman en este conversatorio. Tenemos que tener mucha información sobre política, el presidente, la situación de COVID, especialmente año 2020, nosotros generamos más de 60 millones de tweets y nada más en las conversaciones de COVID. En Panamá, 60 millones dices. 60 millones de tweets generados en Panamá. En el año. Entonces, atendiendo a tu consulta, Panamá refleja un uso bastante activo de la plataforma, estamos posicionados como el número uno dentro de Centroamérica, el único país, y a veces comparo a Centroamérica, pues mi responsabilidad también incluye la República Dominicana, nada más por población, la República Dominicana nos gana. Ellos tienen 11 millones de habitantes, así que tienen 2.6, 2.7 millones de usuarios disponibles dentro de la plataforma. Pero, per cápita, nosotros le tomamos una posición. ¿Quién es tu? ¿Qué hace el panameño dentro de Twitter? ¿Qué hacemos y quiénes tuiteamos más, hombres o mujeres? O sea, ¿cómo es el comportamiento? Curiosamente, Twitter dentro de Panamá sí observa una participación de 65% más hombres que mujeres, pero eso también varía, dependiendo de cómo lo venimos. Si hacemos una medición global, sí, efectivamente, los hombres participamos más dentro de Twitter que damos. Sin embargo, y justo como lo habíamos conversado en la preparación para esta presentación, las conversaciones van variando, los géneros van variando. Si hablamos de política, esas estadísticas se mantienen. Pero en entretenimiento, las mujeres consiguen su igual paridad y también en algunos espacios de política. Por ejemplo, si yo midese, no voy a hablar de competencias, pero si uno mide TV y Telemetro, en la parte de noticias, si hago la medición para todo el año 2020, sí hay una paridad. Si hablamos de política, entonces regresa a 65-35 y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de conversación que se habla, los géneros van participando de maneras distintas. Pero para todo el promedio nacional, sí es 65-35. ¿Cuántos usuarios estamos hablando activos en Twitter o con cuentas abiertas en Twitter? Ok, hay una diferencia, gracias por la pregunta y muy buena pregunta. Y esto le va a celebrar a todos los comunicadores. Las plataformas se miden de dos formas. Uno, la cantidad de personas disponibles que ha sido que se hayan inscrito en la plataforma. Y hay otra medición que la van a ver muy popular, especialmente para los repuntes anuales de la bolsa. Es lo que se llama el MAO y el DAO, por las siglas en inglés. El MAO es, en la sigla en inglés, es el Daily Active Users, que son usuarios activos mensualmente. Y el DAO es el Daily Active Users, la suma de usuarios activos. En promedio, Panamá mantiene un millón de usuarios activos dentro de la plataforma. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántos usuarios generan ese contenido que vemos dentro de Twitter? En Panamá, para que tengan una idea, esa cantidad de usuarios, ese millón promedio que participa día a día, genera 173 mil tweets al día, lo que nos da 5.2 aproximadamente millones de tweets al mes. Y este año terminamos en 62, perdón, el año 2021 terminamos en 62.5 millones de tweets. Entonces, para que tengan una idea, Elizabeth, el 10 al 15% de los usuarios activos en un día normal, generan ese volumen de conversación. O sea, de ese millón, aproximadamente 100 mil panameños están generando ese volumen de conversación. Así que cada vez, al menos que haya un evento, ya sea masivo de entretenimiento, o alguna, incluso cuando ocurren, nosotros hemos medido la normalidad de, por ejemplo, los juegos de la selección, algún tipo de noticia de última hora, y también el otro lugar donde es muy popular y incrementa el nivel de conversación, que es de ser nada más el 10% de la audiencia que está navegando dentro de la plataforma, puede subir hasta 20 o 30, es cuando ocurren los temblores. Esos son los puntos populares de mayor participación. Todo lo que tenga que ver con noticia de última hora, y eso de no dar la importancia de Twitter a diferencia de la plataforma. Ojo, sin quitarle mérito a la otra plataforma, la inmediatez de Twitter hace que el panameño entre a Twitter para participar, confirmar una información o enterarse de un suceso. Y es por eso que uno de los pilares de la plataforma es que hay mayor sentido de descubrimiento dentro de Twitter que en muchas otras plataformas, para el tema de tendencias, de lo que está ocurriendo. Incluso, y siempre digo en todo este tipo de presentaciones, ¿cómo tú confirmas que temblor en Panamá? El primer lugar que tú vas a correr es en Panamá. De hecho, sí, es cierto. Cuando ocurren estos trajes anormales en la época de diciembre, ocurre una anormalidad que genera tráfico, además de Waze, tú también vas a Twitter. Entonces, eso demuestra ese sentido de descubrimiento, búsqueda de información, mantenerse relevante, acuerdo a todo lo que está pasando con las ciencias. Precisamente, a veces, 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 ¿me escuchas, no? Ahora sí. Sí, sí. Decías que solo el 10% de ese millón de personas, usuarios, son los que generan contenido en Twitter. Por lo general, en el día a día. Pero a nivel total, de promedio, durante el año, esos 62 millones de tweets fueron generados por un total aproximado de 180 mil panamericanos. La pregunta que viene de esta misma línea, este grupo de personas son las que influyen la tendencia de la conversación. Y a veces pensamos, todo Panamá piensa esto, pero no necesariamente, por lo que nos estás planteando. No, no realmente. Es, curiosamente, y esto es, por ejemplo, también para lo que, en la comunicación social, cuando se dan las clases, se desarrollan sobre estadísticas y todo este tipo de encuestas, entonces se dan cuenta que cuando Ipsos o Ditcher y Negra hacen encuestas, ellos nada más hacen un muestreo de un porcentaje, por lo general, de 3.200 personas. Ahora, ojo, sí, hay una correlación entre esa muestra dentro de una encuesta al mismo tipo de conversación que ocurre en Twitter. Cuando nosotros medimos, nosotros sacamos, podemos generar el mayor impulso o una muestra de qué es lo que está conversando el panameño. Y ahí, uf, una lástima que no lo puedo encontrar en esta gráfica. Pero ahí ustedes se van a dar cuenta también que el panameño no solo habla o genera opinión, sino que también enfoca las conversaciones a diferentes actores dentro de la vida nacional. ¿De qué habla el panameño? El panameño, por ejemplo, habla en un día normal, mira, curiosamente desde junio del año pasado, y algo que descubrí ayer justo cuando estábamos preparando esta presentación, algo que me llamó mucho la atención debido a la situación, en la medida que nosotros fuimos bajando la conversación de COVID, que era una conversación muy fuerte al inicio del año con la gestión de vacunación, el panameño a partir de junio empieza a utilizar la frase, quiero trabajo, al punto de que encontré más de 100.000 menciones sobre quiero trabajo, quiero trabajar, o alguna conjugación de ese tipo de palabras. Entonces, encontramos lo que se estaba sintiendo en el día a día, la reintegración, contratos suspendidos, personas teniendo dificultad para poder reintegrarse a la economía, es uno de los temas que poderosamente me saltó, y no lo vi hasta ver este mapa global. También los juegos de la selección, el año pasado, a final de año, nos dio mucha motivación, estábamos muy certeros de haber podido ir a Qatar lastimosamente, este año cambió la situación. También la parte de entretenimiento fue, quisiera llamarlo un paliativo a la vida nacional. ¿A qué me refiero? La parte de música, farángula, películas, nos ayudaron a desestresarnos. Por ejemplo, de las 52 semanas del año, 10 semanas, los viernes tuvieron algún tipo de tendencia correlacionada ya sea con Netflix, o con Disney Plus, o con Amazon Prime. Entonces, esto es muy curioso, porque da también pie a lo que nosotros recibimos de Estados Unidos como nociones del uso de la plataforma a nivel global, que es el factor de entretenimiento. Entonces, viendo esta índica sobre conversaciones, los días viernes especialmente, nos reafirma que eso es uno de los propósitos de la organización de Twitter. No solo es política. Es más, y no se despido a todos los comunicadores que me ven con los futuros comunicadores, Twitter no solo es política. Apenas durante el año y durante el día, nada más el 20 al 25 por ciento. En un día normal son conversaciones sobre la vida nacional o temas políticos. El otro 75 por ciento, 80 por ciento variando por día, al menos de lo que ocurre un suceso alrededor de estas figuras políticas, está entre noticias de farándula, deportes, que es muy importante, conversaciones, e incluso hasta un 5 a 10 por ciento puede variar dependiendo la quincena, sobre el tráfico. Tráfico es muy importante, especialmente en el horario matutino, golpe de 5 de la mañana a 7 y media de la mañana a 8, el tráfico es muy importante dentro de la conversación de Twitter, las quejas de panameños sobre el tráfico. O sea que es una herramienta útil, es utilitaria prácticamente. Muy utilitaria. Bueno, tú estás en el lado de la comunicación y creo que cualquiera de los próximos estudiantes que ha hecho práctica dentro de algún medio de información sabrá que Twitter es la herramienta de empate cada día para mantener a los jefes de reacción informados, que es lo que está ocurriendo. Además de, digo, ya hay asignaciones para todos los días, pero Twitter también modifica el curso de lo que los periodistas salen a buscar a la calle. E incluso, les doy una anécdota muy bonita, todavía pasa pero no con la misma incidencia, cuando el metro de Panamá abrió en 2014, nosotros, yo estuve liderando un equipo, pero nosotros, que hacía social listening para, o escucha digital, nosotros podíamos determinar, todos los panameños llegamos, los usuarios del metro llegaron a cuidar a tal punto del metro que los míos panameños denunciaban cuando alguien utilizaba para el metro. Todos recordarán el incidente de los jóvenes que estaban comenzando a tomar una pastilla y había una copia de agua, pero han habido otras incidencias donde las personas ensucian y el usuario se convierte en ese reportero de primera mano para cuidar el metro incluso. En las etapas de prueba podíamos detectar si había filtraciones de agua, qué estaciones estaban inundadas, o tenían algún tema de manejo de agua. Toda esa información la recopilábamos a través de nada más las conversaciones del día a día. E incluso, hay veces que, no sé si, no lo puedo llamar miedo, pero hay ocasiones en donde los usuarios panameños no hacemos una presión directa a las cuentas. Hay veces que hablamos de un Ricardo Martinelli, un Nico Portizo, de alguna otra figura política, que no necesariamente usamos el arroba Nico Portizo, el arroba Ricardo Martí. ¿Por qué? A veces miedo a la responsabilidad de los call centers y por un número de otras razones no lo hacemos. E incluso en el lado comercial, trabajé un tiempo con puestas de las empresas de telecomunicación y había un 20% de la comunicación que no tenía la mención del arroba cableota, del arroba micelio, del arroba movilitario. Simplemente el panameño decía, Movistar no sirve, tengo problemas en las playas, con tal operador equino y etc. Entonces, como tú lo mencionaste, es una herramienta utilitaria, no solo para medir la emoción del panameño, sino que también, incluso las empresas, lo utilizan para poder medir la gestión de servicio, entender cómo no se lo explica. Por ejemplo, en estas últimas semanas, hay una tendencia silenciosa hablando de servicio. Document Aero ha tenido un incremento de quejas por la falta de aire condicionado. Por ejemplo, si pude revelar esta información pública, si no, no ha hablado de un cliente, pero imagínense, el 2020 dio un salto que no le ha bajado a empresas como Copa. Copa recibía apenas 70.000 menciones en todo el año. Desde el 2020 ellos no han bajado de menos de 100.000 menciones estos dos años con el tema de COVID. Y probablemente, habiendo encontrado la facilidad de emitir algún tipo de comunicación y que Copa le dé seguimiento, dudo mucho que los usuarios dejen de utilizar Twitter para esa gestión de atención al cliente. Eso yo creo que va a ser una norma que no va a dejar de ser. Incluso una de las razones de que muchas empresas utilizan Twitter realmente ni siquiera es para hacer mercadeo, es para hacer atención al cliente. Gracias, Leroy. Voy a abrir brevemente, porque ya se nos ha ido el tiempo contigo, siempre es interesante escuchar cómo va Twitter. Voy a abrir brevemente el periodo de preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes, señor Leroy. La verdad, un gusto, muy provechosa su charla. Yo quería preguntar, de hecho nosotros sabemos que Twitter tiene como característica principal los textos cortos, pero vemos en otras plataformas, en otras redes, un crecimiento del video principalmente como un medio muy utilizado y muy visto por la gente. Y nosotros sabemos también que Twitter tiene la posibilidad de subir videos, o subir imágenes, en fin, es multimedia. ¿Cuál sería el tipo de contenido, en términos realmente de su extensión, video, imagen o texto, que tiene mayor alcance en la plataforma? Mira, muy buena pregunta y gracias por la pregunta. Eso es bien interesante y especialmente los que están dentro de la parte de comunicación social que desean ir a algún medio de información. Twitter ha visto en los últimos años un incremento del uso de videos, e incluso, le comento algo, un tuit con un video tiene 35% mejor alcance que un tuit con una fotografía o nada más texto. Esto es bien interesante. Sin desmeditar la fotografía, nada más alcanza 15 o 20%. Entonces, ya te estás imaginando que un tuit simplemente con llevar video va a tener un mejor alcance del 35%. Obviamente, la experiencia de video en todas las plataformas ha cambiado sin estar en hablar de otras plataformas, pero, no te sé, el año pasado, como Instagram definió, el CEO de Instagram habló de que ya la fotografía había muerto dentro de la plataforma. Todos recordaremos, muchos recordarán, que Instagram entró al Ether, entró a popularidad por simplemente ser una plataforma de fotografía. Ahora, todas las plataformas, llámese a causa del efecto Tecto, han tenido que reafirmar su presencia a través del video. El video creo que es un narrador que no, incluso ahora que estamos viendo los temas de los conflictos en Ucrania, ¿por qué hemos tenido empatía con Ucrania a diferencia? Hay 25 otros conflictos armados en el planeta en este momento, pero ¿por qué Ucrania está en nuestro consciente? ¿Por qué hemos demostrado una empatía descomunal dentro del espacio de Ucrania, a diferencia de los otros 25 conflictos que ocurren en el mundo? Gracias al video. Porque estamos viendo las denuncias, estamos viendo a las víctimas, estamos viendo a las familias siendo separadas, los hombres quedándose dentro del país porque no pueden salir, destruyendo a las esposas, a los hijos. Toda esa información genera a través de video. Y se ha convertido en elemento importante dentro de las plataformas. Incluso el video inmediato, que haciendo un complemento a eso, la inmediatez del video, lo corto del video, también es relevante, que la noticia esté bien, el video esté bien editado, para que, es una expresión muy psicologial, la carne del video, esté en los primeros 15 segundos, y para que no podamos aburrir al usuario. Hay una estadística muy interesante, nosotros tenemos nada más 8 segundos al producir estos videos para acaparar la atención del usuario, eso se llama la economía de la atención. Entonces, el video genera eso, mejora la captación de ese usuario que nada más te va a regalar, en su economía de la atención, 8 segundos para saber si ese video, o esa información que tú estás posteando, ya sea en Twitter, o en casi todas las otras plataformas, es relevante para ti. Ya se nos está acabando el tiempo, solo nos quedan 5 minutos, porque empezamos un poquito tarde, no sé si hay una pregunta más. Sí, adelante. Vamos a probar. Dime si escuchas la pregunta, Leroy. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí, clarísimo. Ah, perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta referente a los hilos de Twitter, porque vemos que esto es algo que a mí me encanta y me puedo quedar muchísimo tiempo leyendo un hilo. Y quería saber cómo lo ve la plataforma, o sea, cómo ustedes lo pueden analizar de esa persona que se queda tanto tiempo leyendo, y en qué secciones más o menos va, porque pueden haber hilos de temas tan ambiguos que no sé cómo lo lee Twitter, cómo se dan cuenta de lo que está pasando, cuánto tiempo pasa leyendo una persona simplemente un hilo, y me gustaría ver cómo ustedes lo ven como plataforma, esa tendencia que ahora está, pues, de los hilos. Mira, que es algo bien curioso y gracias por la pregunta. Muy, muy buena pregunta. Los hilos han mejorado la parte, mira, lo voy a hablar del ámbito del mercadeo, pero para todo comunicador es importante. No hay narrativa que no dependa de la expresión de la historia de los storytellers, ya sea si yo soy un periodista, ya sea si yo soy un artista del entretenimiento, del mundo de la parámbula, ese hilo lo que nos permite es armar una historia o el storytelling de una manera continua. Entonces, incluso hay un litero muy famoso en México que ha emocionado a sus seguidores nada más o simplemente por la calidad de los storytellers, que se leen casi como libros o una historia de revista o un artículo interesante. Entonces, la plataforma ha bienvenido y es uno de los cambios en el último año y medio o en los últimos dos años que se ha quedado y eso demuestra la confiabilidad que ha tenido los hilos para crear storytelling y mejorar la experiencia del usuario. Ya que sabemos, no íbamos a perder, no se iba a perder la mítica sí, se incrementó de 140 o 180 caracteres, pero storytelling mejoró la mítica de Twitter y no nos hizo perder la magia de que era inmediato, pero ayudó a complementar esas historias que simple y llanamente no se podían poner en tan pocos caracteres. Muchas gracias, Leroy. O sea que nos gusta contar cosas, ¿no? Eso es parte de los comunicadores sociales, no solamente de los periodistas, los comunicadores sociales. Totalmente, sí. Sí, por eso hice la anotación de que los periodistas no solo eran periodistas sino comunicadores sociales. Hago la salvedad. Para quienes estén en el lado de noticias, a diferencia de nada más el comunicador o una persona que esté en el lado del mercadero, los hilos sí deben ser cortos. Al menos que tú no tengas algo muy interesante que contar, los hilos en la parte de periodismo o dentro de un medio de comunicación enfocado a noticias, sí no debe extenderse a más de tres o cuatro. tweets asociados, afiliados. Eso es lo que ustedes han visto como rendimiento dentro de Twitter. Sí, ahí para eso, e incluso para los políticos, no recomendamos más de tres tweets en un hilo. Si ya en una marca que está narrando una historia, un usuario que está narrando una historia, ha visto tweets con hilos desde quejas sobre marcas de autos hasta historias de conversaciones que escuchamos en Starbucks. Entonces, es muy bonito cuando hay una historia. Si es nada más información, no vale la pena ir más allá de tres tweets en un hilo. Depende del tipo de contenido. Correcto. Solo puedo aceptar una pregunta más. Vale, bienvenido. Solo una pregunta más y si no la voy a hacer yo entonces, tengo una pregunta. Tengo una pregunta más. Aquí va. Muy buenas tardes. Mi pregunta es si Twitter realiza algún filtro en la selección de información que comparten los usuarios. Un filtro para prevenir la exposición de información indebida o que no sea apta para todas las edades. Gracias. Ok. Sí, dependiendo. Para las edades realmente están los filtros básicos que son exposición a imágenes indebidas. Incluso hasta si los usuarios, existen filtros hasta para ciertas industrias, por ejemplo, el alcohol, lo que es cervezas y licores, los usuarios no pueden, menores de edad no pueden acceder. Pero una de las herramientas más poderosas dentro de la plataforma es cada uno de los usuarios cuando encuentra información que él o ella sabe que es indebida o errada, cada uno de los usuarios dentro de la plataforma tiene el poder de emitir un reporte, una denuncia para que la plataforma la pueda analizar. Solo existe una cantidad limitada de ojos y el algoritmo solo puede hacer hasta 100 puntos y es parte de una comunidad activa como lo es Twitter que el usuario sea partícipe al realizar las denuncias sobre la información indebida. Quiero cerrar, Leroy, gracias con que nos cuentes cuáles son las cuentas principales de Twitter en Panamá siempre cada empresa dice que es una o la otra y hay como una disputa en yo soy la primera, yo soy la que te pasó. Según los reportes de ustedes, ¿cuáles son realmente? Bueno, le voy a leer algo. Una de las cosas muy interesantes es que los jóvenes, especialmente las mujeres, entre 13 a 18, han colocado de manera muy locosa y esto es la parte importante de qué tan importante es el entendimiento dentro de Twitter. En la cuenta número 1 en Panamá de tráfico, no lo van a creer, es el grupo coreano BTS, generando más de, les leo aquí, es 152.000 tweets generados y sumado a los retweets, hay más de 500.000 tweets generados, nada más mencionando a BTS. La segunda cuenta, ahí sí me van a matar los amigos de TVN, pero la segunda cuenta más relevante, y ojo, hago la observación de que son las cuentas con mayor número de pensiones dentro del territorio nacional. BTS, número 1, Telemetro y Reporta, número 2, el presidente Cortizo, de número 3, el MISA, de número 4, TVN Noticias, número 5, 6, es proteger y servir la cuenta de la policía, 7, es Ricardo Martinelli, 8, es poco Panamá, 9, el gallinazo, hay una mención de, una observación de la arroba, hay muchos usuarios que a veces dejan despegado el arroba, y ese error, no lo van a creer, pero ese error de dejar el arroba separado dentro de Panamá, nos genera en el punto 10, 300 mil luis vacíos, entonces, luego de eso, ya para la posición 11, vendría la diputada Zulay, creo que eso, Diego de Ovalía, dentro de este bracket, que nos compenda a nosotros, por la audiencia a la que le estoy hablando, está dentro de los 2, 20. O sea que, el líder, o la tendencia, o la cooperación, la encabeza BTS. Sí, curiosamente, BTS, y los usuarios de entre 13 a 17, que en ese espacio, y hablando, cerrando el círculo, lo que conversamos al inicio, de la división demográfica, y de género, BTS, maneja una audiencia de casi 90% de mujeres, 10% de hombres, en el espacio de 13 a 18. La música de K-pop está, entonces, tomando territorio nacional. Correcto, y nada más para cerrar, y para cerrar la línea de mí, quiero quitar un mito, todo el mundo piensa que Twitter es una herramienta, que ha madurado, y que los usuarios son todos mayores de 35, para que tengan una idea, dentro del Panamá, 45 a 46% de los usuarios que competen, en lo que hablamos al inicio, que era en los daily active users, o los usuarios activos, tienen menos de 24 años. Ok, entonces, eso es interesante, ya que, nos estamos preparando para otro ciclo político, y en esa misma audiencia, fue la que, fueron los precursores muy importantes, de, de, el auge que tuvo, por ejemplo, un personaje como Ricardo Lopana, dentro de la política, mucha de la participación se concentró dentro de Twitter, y la vimos, en donde no solo ese porcentaje pasó de 45, brincó temporalmente, a 50% estable, durante un mes, un mes y medio antes del ciclo electoral de 2019. Viendo esa tendencia, no quiero detener una, no tengo bola mágica, pero, creemos que vamos a ver ese tipo de retorno, e incluso, con acciones como no a la reelección, corremos la oportunidad de ver un incremento, más allá de la línea del borde del ciclo, del 50%, y pudiese rayar al 60%. Leroy, muchas gracias, por compartirnos esos, esos detalles, que solo ustedes los conocen, porque están dentro, dentro de lo que es la gestión, de Twitter, como empresa, y todo lo que están, viendo el comportamiento, de nosotros los usuarios, en internet, en todos los países. Quiero, abusar un poco de nuestro rector, que se ha quedado a escuchar, tu presentación, y le voy a pedir que, que te despida. Muchas gracias. Bueno, más que despedirle, yo le diría que vuelva. Ah, bueno. porque creo que ha sido tan interesante para mí, que soy invitado, pero yo me imagino que muchísimo más para los estudiantes que han estado participando, y además ha sido una participación que mezcla algo que es bien interesante. Lo curioso, que a una persona que pudiera no estar, entre comillas, interesado, le ha mantenido en vilo, siguiendo la conversación, curioso por un lado, pero por otra parte, ha ido dando tips, que no cabe duda, que para los profesionales de la comunicación social, son, o van a ser muy interesantes. Así que la despedida es un gran agradecimiento por esta participación, y bueno, no despedirle, que sea un hasta luego. Bueno, bueno, siempre agradecido por la invitación. Lío, gracias, y después sí te voy a también comprometer un poco a Leroy, si nos puedes compartir parte de esas estadísticas que nos ibas a mostrar, y que, como es la tecnología, por razones ya técnicas, no pudimos hacerlo en pantalla, si nos las pudieras compartir nosotros. Con mucho gusto, lo que voy a hacer es, al colgar acá, lo voy a colocar en un PDF, y te voy a pasar el vínculo, pero el PDF lo puedes descargar, con mucho gusto, no tengo problema con que lo descargue, la información toda que está presentada ahí es pública, así que, es el análisis a través de la data recopilada, de los tweets que están listados como público, así que, les puede servir para referencia, y entender cómo estamos creciendo como país, dentro del consumo de una plataforma digital como Leroy. Gracias por ese compromiso, Leroy. Ok. Bueno, les doy la gracia a todos los estudiantes, y los invito a seguir utilizando la plataforma, quienes no hayan tenido un tipo de oportunidad, los invito a ingresar a Twitter, creo que para todo comunicado social, Twitter se convierte en una herramienta útil, y creo que vamos a, tenemos un relevo generacional bien interesante, de usuarios dentro de la plataforma, y los invito a que sean parte de eso. Nuevamente, muchas gracias, licenciado Josbeth, por su ponencia. De esta manera, damos por finalizada la primera parte de esta jornada digital 2022. Lo dejamos con nuestra compañera Valentina Varecio, quien nos introducirá en los workshops dirigidos por los estudiantes. Muchas gracias. Chao. Muy buenas tardes, compañeros, profesores, invitados. Yo soy Valentina Varecio, y bueno, es un gusto, un placer realmente compartir este evento con ustedes. Espero que ustedes estén aprovechando esta charla, y este evento, este día tan especial como yo lo estoy, o lo estuve hasta el momento. Y bueno, una vez más, le damos las gracias a todos los expositores que han presentado en la primera parte de nuestra jornada digital, y damos inicio, como dijo mi compañera Sol, a la segunda parte que serían los workshops. Enseñar es aprender dos veces, decía el ensayista francés Joseph Hubert. Por eso, los estudiantes de tercer año del Laboratorio de Comunicación Digital, Grupo D01, se han propuesto a presentar y a compartir los conocimientos adquiridos a lo largo de este cuatrimestre, a través de tres diferentes exposiciones interativas sobre esta materia. Para empezar, damos la bienvenida a Guillermo Evans, Paola Dutari, Nicole Brower, Carlos Vidal, Eric González, para que presenten su charla sobre seguridad digital, en su workshop intitulado Riesgo y Privacidad en Redes Sociales. Bienvenidos, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Valentina. Y compañeros invitados, hoy vamos, mi grupo, Paola Dutari, Nicole Brower, Ana Ormechea, Guillermo Evans, Eric González, y mi persona, Carlos Vidal, vamos a presentarles un pequeño experimento social que hicimos para recrear un ejercicio que hicimos con la profesora Elizabeth en clase. Hablando un poquito en la clase sobre la privacidad en las redes sociales y la necesidad de cuidar la información que posteamos en nuestras redes sociales, nosotros hicimos un ejercicio con la profesora sobre tratar de encontrar información sobre nuestros compañeros en internet y ver qué tanto podemos recopilar. Recordándonos de este ejercicio que hicimos, nosotros quisimos hacer un pequeño experimento con una voluntaria que nos dio permiso de compartir el video, bajo el pretexto de hacer una entrevista, lo que mi persona, que ya verán en el video, hizo fue mover un poquito la conversación por otra vía y esperar la reacción que tuvo ella. Sin más, a continuación el video. Hola Isabel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Este, Nicole me pidió un momentito que estaba terminando de hacer algo, se iba a conectar, así que vamos a esperar a que se conecte. Este, por mientras estaba viendo, oye, que pretty que tu apellido es Pérez Pérez, que casualidad, muy pocas personas yo veo que tienen que comparten apellido así, es el mismo apellido. Y, oye, tú, en producción, ¿te gusta la carrera en la interamericana? O, sí, en verdad es bastante práctica, bueno, ahora, así virtual, bueno, no hemos podido, pero, pero, o sea, tú lo que quieres ser es productora de televisión, sí, o, sí, juego de cine. Qué pretty. Y, tienes 22 años, ¿verdad? Ah, o sea, yo, yo soy Libra, tú serías Capricornio, ¿verdad? Porque tú naciste el 6 de enero. Oh, wow. Bueno, yo, yo nací en el 97, así que es un poquito más viejo que tú, porque sé que naciste en el 2000, pero, pero bueno, no importa, nada más, haciendo un poquito de conversación mientras entra Nicole. Yo, yo sé que nunca te he visto en persona, pero, pero qué foque, qué, qué dark, que mides 1, 5, 3, wow. Sí, chiquita. Súper chiquita, y todas tus amigas como me imagino que son altas, ¿cómo se siente ser la más pequeña del grupo? Bueno, Nicole es la más alta, la verdad, de mis amigas. Y en tacones más. Wow. Pero me dicen que soy cute, así chiquita, así que. Y me imagino, me imagino que cuando salen todas así juntas, es como que te tratas de... Oye, y háblame un poquito, yo estaba viendo Netflix, pero, pero que quiero ver algo diferente. Háblame de esa serie de Que Oscuro Deseo. Chuzo, buena serie, la verdad. Sí, pero no me digas el final. Tiene, es mucho suspenso, o sea, mucho misterio, no sé, la verdad es que el final no me gustó para nada. No, pero ¿cuántas temporadas tiene? Dos. Dos. Ok, voy a ver si me la empiezo a ver. Es que estaba con, tú sabes que como buen periodista, uno tiene que prepararse antes de una entrevista y conocer bien a la persona a la que está entrevistando. Y, perdón, nada, pues buscando un poquito de información, me di cuenta de todo lo que te he dicho. No quiero que pienses, es que, ay, este tipo no sabe tantas cosas, pero sí, todo lo que te pregunté, básicamente, lo pude encontrar en tus redes. Este, y nada, pues aquí, viendo mis noticias, aquí en el celular, me pasa bastante que, o sea, mi celular como que se me bloquea. a ti también te está pasando eso que se reinicia, ¿no? No, mira. No, claro. Ya, ya arreglaste el botón de bloqueo del celular, entonces. ¿Cómo sabes? No, ¿qué digo? Como te digo tú, todas las cosas las posteas, entonces, nada, yo nada más estoy haciéndote preguntas para, tú sabes, mientras esperamos a Nicole. Ya no funciona, ya no funciona. ¿Ya lo arreglaste? Arreglo solito. Ah, ah, qué bien, qué pity. qué pity. Y, oye, qué bien que, que tu abuela ya cumplió 102 años, en verdad, felicidades. Y, yo vivo con mis abuelos también, entonces, yo sé que es bien, bien emocionante, verlos cuando se emocionan por su cumpleaños y eso. Pero, nada, este, antes, antes de que te preocupes más, porque te lo estoy viendo en la cara, este, esto fue un experimento, que estamos haciendo en nuestra universidad, Nicole, no sé si quieres ya prender tu cámara, es un experimento sobre privacidad en redes sociales, en donde queríamos saber cómo te sentías a nosotros, o sea, yo, una persona que no conoces, obviamente nunca nos hemos visto, y hablando contigo de una manera tan natural, empezándote a decir cosas sobre ti, que tú misma me dijiste, y que, man, o sea, cómo sabes eso. al principio, yo vi que estabas como tratando de actuar natural, pero ya cuando te empecé a preguntar sobre tu celular, te empezó a preocupar un poquito. No, y con mi estatura, o sea, yo... Esa es la idea un poquito, pero sí, dime un poquito, ¿cómo se sintió? La verdad, un poco extraño, porque ajá, no te conozco en persona, y es raro que una persona sepa mucho de ti, así, entonces... Bueno, déjame decirte que, o sea, todo lo que te dije es porque, si alguien lo quiere buscar, sale en tu Twitter, que es un blog público, tu TikTok, que es público, tu Instagram, que es público, y nada, pues, para que lo tomes como pequeño aprendizaje. En cuenta. Exactamente. Gracias. Bueno, como podrán ver, saqué un poquitito mi psicópata interior, y fue... Debo decir que hacer este ejercicio fue bastante incómodo para mí, porque yo quiero pensar que no soy así, y yo le decía a Nicole, que es la amiga de nuestra voluntad, oye, pero segura que ya no va a reaccionar mal, segura que no, tranquilo, tranquilo, y después le decimos que es un experimento, y dije, ok, pero yo soy el que está poniendo la cara, y pareciendo un extraño, pero bueno, fue un ejercicio bastante eye-opening, más que nada, para nuestra voluntaria, Arisbel, que sí nos comentó después que se sentía bastante incómoda, es más, le comentó a Nicole, por privado, que estaba a un segundo de cerrar la llamada, y llamarla a ella, para decirle que de dónde sacó este tipo que sabe tantas cosas de mí, pero nada, agradecerle, y no sé si alguno más de mis compañeros quiera decir algo. Muy buenas tardes compañeros, profesora, definitivamente, este experimento es algo que pasa usualmente en la vida real, porque las redes sociales son una gran innovación de esta vida, pero recordemos que la información en nuestras manos es muy importante, y a veces cuando la información cae a las personas equivocadas, es usada para fines de lucro, existe el acoso, el ciberbullying, los chantajes, y los fraudes cibernéticos, entonces nosotros como jóvenes, en pleno uso de nuestras facultades y de nuestras redes sociales, tengamos cuidado a quien le damos nuestra información, porque han habido casos, que como han dicho mis compañeros, han marcado a muchas personas de por vida, nosotros como juventud tenemos que cuidar lo que ponemos en las redes, y a quien compartimos la información, muchas gracias. Y bueno, para entrar en ambiente con mis compañeros, yo me voy a acercar, y le voy a hacer preguntas, ¿no se escucha? A ver, a ver, yo no me sé muy bien los nombres, me encanta, las voluntarias, un fuerte aplauso a las voluntarias. A ver, a ver, ¿tú conoces a alguna persona? ¿Te ha pasado algo así, similar? ¿Estás conmigo misma? ¿O si conozco a otra persona? No sé si conoces a otra persona. Yo pienso que sí, o sea, creo que a todos nos ha pasado, que no conocemos a alguien en persona, pero decimos que lo conocemos por Instagram, o lo conocemos por otra red social, que o sea, nunca nos hemos visto en persona, pero ya sabemos quién es su novio, con quién es su mejor amiga, dónde ha ido, dónde está, qué edad tiene, qué escuela estudió, qué amigos tienes en común. Entonces, yo siento que ahorita, en el mundo de las redes sociales, es bastante fácil poder hacerte este estudio, la persona súper facilito, y a veces es bueno, y a veces es malo, porque siento que puedes crearte expectativas malas, o buenas de la persona sin conocerla. Y como decían ustedes en el video, puede ser un poco peligroso también exponer demasiada información, puesto que ya te puede traer problemas, o sea, digamos que si uno expone demasiado, ya puede llegarte a dar problemas en todos los ámbitos, yo pienso, entonces yo pienso que uno siempre tiene que tener como un buen balance, de su uso en las redes sociales y de lo que expone en ellas. Así es. ¿Alguien o otra persona conoce? ¿No? Sí, un ejemplo. Y es algo tan sencillo como tener el Instagram abierto, que creo que muchos lo hacemos cuando tenemos proyectos personales, o tal vez queremos que nuestra cuenta sea un poco más pública, con el simple hecho de tenerla abierta, ya puede significar un peligro. A mí me pasó hace unos años, creo que fue como 2016, yo tenía la cuenta abierta, no le daba mucha importancia, y recibía mensajes de personas que no contestaba, yo decidía no hacerles caso. Pero me llegó el mensaje de una persona que me decía, hola Sofi, ¿cómo estás? Tú y yo nos conocemos, yo te vi el otro día en Altabar, y yo le dije, yo nunca he ido a Altabar en mi vida, o sea, creo que estás hablando con la persona equivocada, yo sabía que nunca había ido a Altabar. Me dijo, no, no, yo te conocí, yo te conocí, y yo le digo, no, no, de verdad que no. Y me dice, tú eres Sofía Rangel, tú eres venezolana, estudias en el colegio tal, y yo le digo, no te conozco. Y antes de bloquearlo, porque lo bloqueé, me mandó una foto del anuario de mi colegio, donde salía yo, y me decía, yo sí te conozco. Y nada, al final lo bloqueé, nunca supe más de él, gracias a Dios, no pasó nada, pero puede ser algo muy sencillo como tenerlo público, y uno nunca sabe, pues, o sea, hay que tener cuidado, obviamente, con toda la información que, que ya nos parece muy normal, porque también está al otro lado de la moneda, que para humanizar una marca, o humanizar nuestro propio, no sé, blog, o lo que sea, ya está muy de moda, como que hacer todo lo cotidiano, y dar información, y mostrar de nuestro día a día, y nuestra vida, pero puede ser peligroso, entonces hay que mediarlo. Y bueno, ya para concluir, yo quiero saber si alguien conoce qué es la tecnofilia, ¿no? Bueno, y ya con eso concluyo, porque el tiempo se nos acorta. La tecnofilia, hola, hola, la tecnofilia es una persona, con las redes sociales siempre, o sea, es una persona, o sea, no es con las redes sociales siempre, sino que es como adicionada, o sea, no para de ver las redes sociales. Entonces, estas personas, dicen que lo dar mucho, a veces malo, entonces, también es considerada, estas personas que buscan, que investigan la vida de otras personas, es considerada como tecnofilolo, o sea, que eres una viejena. Pero sí, entonces, más que todo, concluyo, y no sé si otro de mis compañeros quiere hablar, de que sepamos que vamos a publicar, no tengamos las redes sociales a veces muy públicas, y si vamos a tener públicas, que sea cosas que sean buenos mensajes, o un emprendimiento que tengamos, pero cosas que nosotros a veces tenemos que bajarle un poco. Francisco. Buenísimo su tema y cómo lo presentaron. Sí, quería hacer un comentario con lo que estaba mencionando, que hace unos días, eso como a las dos de la madrugada que no tenía sueño, me puse a pensar, y caí en cuenta de que muchas veces, porque está viendo eso, y dice, ay, si subo esto y toda la cosa, muchas veces pensamos que al no estar activos tanto en redes sociales o no subir tantas cosas, estamos haciendo mal, o sea, hemos normalizado el hecho de subir cada cosa que hacemos, que dice, oye, pero yo no he subido nada, y por qué yo no he subido nada, y por qué yo no comparto esto, y al final es ese peligro que estabas mencionando, que no hay que subir todo, porque, y por ahí está en mi Twitter ese comentario que lo tuiteé, así que, así que, es muy valioso lo que están diciendo. Francisco, a lo que decías, bastante dice, estás perdido, no subes nada. Si no subo nada, no significa que no estoy. Ustedes, mi número de teléfono, saben donde vivo. Pero no posteo nada, entonces no existo. Eso es algo gracioso, me he dado cuenta de eso también, porque yo personalmente, a diferencia de mi interpretación en el video, yo he tratado de alejarme un poquito de las redes sociales, y últimamente me pasa que cuando veo a alguien, me dicen, oye, Carlos, estás perdido, nadie sabe de ti, y yo dije, bueno, sigo viviendo en el mismo lugar, tengo mi número de teléfono, pero como no me ven en las redes, es como que estoy perdido. O sea, es un poquito, acordarnos que estamos en el mundo real también, antes de que lleguemos al metaverso y todo lo demás, vamos a desconectarnos y vivir en persona como estamos aquí. Gracias. Y bueno, Nicole, las últimas palabras. Nicole y Eric, sí. Bueno, buenas tardes, primero que todo. también es comentar y analizar que no solamente es la parte graciosa del Instagram, del Twitter, del Facebook, en donde, ay, me escribieron y yo no te conozco. Es la parte en donde a mi amiga, Arisbel, que nos dio permiso de comentar todo su caso, le crearon una página web de OnlyFans. Sé que saben cuál es la página web de OnlyFans, no es nada bueno si no quieres hacerlo. Obviamente mi amiga no quería una página web. Empezaron a seguir a todos sus amigos en redes sociales, a sus conocidos, a sus familiares, y empezaron a postear fotos de ella en vestido de baño, cosa que ella misma sube en Instagram y lo tiene público, o sea que cualquier persona puede ver esas fotos, y empezaron a publicar sus fotos en esta página web. Claramente, no con una buena intención, sino de cobrar por fotos que ya ella tenía públicamente en su Instagram. Entonces, el fin es analizar cada vez que nosotros decidimos tomar una acción en redes sociales. Porque tuitear, donde yo voy a ir el sábado, quizás yo piense hoy en día, nadie me quiere hacer daño, pero llega el fin de semana, se me acerca una persona, me saca un tema de conversación, que, por ejemplo, ella ama ser productora, se le acerca a alguien con el mismo tema de conversación, se quedan, y ahí viene un desenlace que no es el que uno quiere, ¿no? Obviamente, es analizar y el fin de nuestro video y nuestro experimento es llegar a la conclusión de pensar antes de actuar en redes sociales, no solamente en la vida cotidiana, nosotros creemos. Voy a subir que hoy estoy en el Cosway a las 10 de la noche, y yo creo que todos los que yo sigo, porque los he aceptado, o dejo que vean mis cosas porque lo tengo público, son buenas personas. No es así. Es un tema muy extenso, es un tema que se puede estudiar mucho en profundidad, pero el final es siempre como que pensar más allá de qué puede pasarnos, porque como existe el bien, existe el mal. Así que, Eric. Bueno, ya para cerrar, que nos están esperando, de consejo propio, si van a utilizar su cuenta de Instagram o lo que sea, como proyecto personal, elijan bien el contenido, porque se pueden desviar de ahí y puede ser peor para su vida personal. Gracias. Ni sobrecargos de trabajo. Además, definir el alcance de tu proyecto va a depender de cuántas personas participen en el proyecto. Debe alinearse con los principales participantes del proyecto y asegurarse de que todos estén en sintonía. Ahora, si estás trabajando en un lanzamiento de marketing de un producto, por ejemplo, asegúrate de estar alineado con los participantes de los equipos más relevantes de tu empresa y con los equipos de productos, diseños y contenidos. Si bien es cierto, dependiendo de la complejidad de tu proyecto, también puede ser importante definir un proceso de control de cambios. La parte estética. Conservar un estilo estético en Instagram es bastante trabajo para una red social diseñada para proclamar sus buenos ratos y esto podría ser verdad. Sin embargo, las cosas cambian una vez que te dediques a la construcción de contenido. Para mantener un fit estéticamente agradable, ¡inspírate! Incluso si tienes una idea bastante clara de quién quieres ser en tus redes y de lo que te gusta, puede ser difícil encontrar tu propio estilo. Es aquí donde recomendamos que visites los perfiles que más te gusten y anotes lo que más te llame la atención de cada uno. No se trata de copiarse de otro feed, sino de identificar qué lo haces especial y qué parte de ellos puedes aplicar en tus publicaciones. Utiliza aplicaciones. Existen muchas aplicaciones que te pueden ayudar a lograr la estética que quieres. Desde apps de fotografía hasta software de diseño. La verdad que las opciones abundan a la hora de crear publicaciones geniales para Instagram. Usualmente se trata de combinar las apps que mejor te funcionen para lograr tu estilo único. Recuerda que muy pocas veces verás fotografías sin editar. No se trata de eliminar defectos y distorsionar la foto, sino de ajustar sus colores, tonos e iluminación para que sigan tu propio estilo. Mantener variedad Mantener tu feed variado es un ejercicio de creatividad. Tu perfil puede estar siempre activo y original con publicaciones variadas y diseños muy divertidos. Un ejemplo de esto es un contenido de belleza. Puedes alternar fotografías de productos, diseños de cita y selfies con tus mejores looks. Todo envuelto en una estética muy colorida y enérgica. Comparte tu personalidad. Cuidar la estética de tus posts no significa que no puedas subir fotos genuinas de momentos especiales. Además del balance y la variedad, es importante aportar cosas no tan perfectas. Para mantener la originalidad de tu feed, acompaña cada publicación con una descripción que transmita tu personalidad, tu diseño de volumor y tu perspectiva. Después de todo, las marcas que contactes o que lleguen a ti a través de tu perfil te buscarán por tu contenido y por tu conexión con otros usuarios. Instagram es una gran oportunidad para proyectar tus mejores facetas. Así que, aprovecha todas las herramientas a tu alcance para presentarte de la mejor manera. Establecer público objetivo. El aumento orgánico es el estándar de oro para el aumento de Instagram y la calidad de tus seguidores es de suma trascendencia si deseas conservar este aumento. Vamos a desglosar las causas por las que es fundamental detectar a tu público objetivo. Una vez que seas capaz de detectar de manera correcta a tu público objetivo, tendrás la posibilidad de generar el contenido conveniente que les interese y les anime a pulsar el botón de continuar y comprometerse con tu marca. Una vez que seas capaz de detectar de manera correcta a tu público objetivo, sabrás en qué momento es el mejor instante para llegar a ello con el contenido. Uso de las estadísticas Las estadísticas son un punto muy relevante que puede ser revisado para ayudar a crecer una marca. Dentro de la misma aplicación podemos encontrar en ajustes una sección de estadísticas donde es posible ver el rango de edades, el género de las personas, el país del que ven el contenido y cuándo es la hora en la que tus publicaciones pueden ser más vistas y visitadas. Un factor muy importante de las estadísticas es el uso de hashtags que permiten crear mayor visibilidad del contenido, pero hay que prestar mucha atención al algoritmo de Instagram ya que si son utilizados de forma incorrecta pueden ser perjudiciales. También podemos utilizar aplicaciones externas como Metricool que permiten revisar todos estos datos de igual forma con la diferencia que ésta te permite administrar otras redes sociales. Establecer horarios El mejor momento para publicar en Instagram es a cualquier hora entre las 8 am y las 12 pm o entre las 4 y 5 pm. Instagram tiene un algoritmo similar al de Facebook. Lo más reciente es una señal de clasificación clave, lo que significa que el comportamiento de la audiencia es nuevamente un factor importante en los tiempos de publicación. La mayoría de nuestros tiempos de publicación se alinean a las horas de la mañana o a la hora de la comida en la hora horaria PST Hora Estándar del Pacífico En EST Hora Estándar del Este eso es a media mañana o al anochecer cuando cierran sesión en sus computadoras y se ponen a checar su teléfono. Crear promociones en Instagram Instagram patrocina publicaciones para darle mayor visibilidad e influir positivamente en el algoritmo y para impulsar una marca o producto y que tenga un mejor desempeño en cuanto a comentarios me gusta shares y visitas. Las promociones de Instagram se usan mayoritariamente cuando se desea crear conciencia de marca y crear un efecto de rebote al adquirir la atención que quieres obtener. Instagram es una de las pocas redes sociales conscientes con sus usuarios y con su crecimiento personal que ofrece un sinnúmero de posibilidades para que todos podamos sacarle provecho. Aparte te brinda la opción de poder escoger el público al que te quieres referir. Se preocupa por tu audiencia para maximizar las capacidades de tu marca. Este tipo de contenido puede verse como cualquier otra publicación en Instagram pero siempre estarán identificadas por una etiqueta que dice publicidad. Si nos preguntamos ¿cuánto cuesta una publicidad en Instagram? No existe una respuesta para responder esta pregunta ya que existen muchos factores que impactan el costo de tus anuncios en Instagram tales como segmentación ubicación del anuncio formato del anuncio y época del año. Los tipos de publicidad que se dan en Instagram van desde anuncios en historias anuncios con fotos anuncios con video anuncios por secuencia anuncios de colección anuncios en la pestaña de explorar anuncios en IGTV hasta anuncios en compras en Instagram. ¿De qué depende el alcance de nuestro proyecto? A. De las redes de la cantidad de participantes C. De uno mismo Bueno, ahora queremos su participación si pudieron observar nuestra presentación para ver si prestaron atención y bueno, Francisco. Ojalá, ojalá. no sé, ¿quién puede responder? ¿Quién puede responder? La respuesta correcta es la opción B de la cantidad de participantes. ¿Qué es importante definir en nuestro proyecto de acuerdo y ya está bueno, porque nos hemos pasado un poquito del tiempo con los problemas técnicos, vamos a tener esta última pregunta. a su complejidad a su complejidad. Opción A, procesos de control de cambios. Opción B, las vistas. Opción C, los hashtags. ¿Por qué es importante definir en nuestro proyecto de acuerdo a opción B que es importante definir en nuestro proyecto de acuerdo a con su complejidad. Disculpen. aquí está. Ay, se me fue. Opción A, proceso de control de cambios. Bueno, muchas gracias por dejarnos presentar. Queríamos saber si tienen alguna pregunta. Claro, eso depende mucho del contenido que tú quieras publicar, ¿no? Pero sí, como desde los cinco hashtags en adelante son como la media que tú puedes colocar. De hecho, también como que sí afecta un poquito que pongas más de diez hashtags, pero bueno, si se intenta llegar a más público, colocando, se puede colocar hasta treinta hashtags en cada publicación. Y bueno, una técnica que se suele hacer es no ponerlo dentro de la misma publicación, sino que se ponen los comentarios. Y eso igual llega al público que uno quiere llegar. vamos ahora con la tercera charla del día que sería nuestro workshop número tres. Hicimos un pequeño cambio de programación porque este grupo nos tiene una gran sorpresa. Hablo de Amanda Machado y de disculpen no quiero errar el nombre Donald Hajni. es así que van a venir a presentar sobre el mundo gamer para nosotros hoy. Por favor. Pero tenemos los streamers como otro medio para perseguir esta carrera que es básicamente grabarse en vivo. y así consiguen una audiencia y ahí pues te donan o te puedes hacer una publicidad ahí mismo. Seguimos. Ok. Entonces ahora sí vamos a ir un poquito a hablar sobre qué es un gamer. La palabra gamer es una palabra del inglés y es adoptado por varias lenguas, por diversas lenguas y habla sobre una persona que tiene una pasión por el mundo de los videojuegos. La palabra gamer se refiere a una persona que pues sí, que se toma tan en serio los videojuegos que puede llegar a transformar esta pasión en su profesión, esta carrera le puede llegar a generar ingresos y esto ya sea siendo probando videojuegos, partidas y hasta incluso yendo a torneos internacionales a competir contra otros gamers profesionales. Entonces, vamos a diferenciar entre un gamer y un aficionado. Bueno, ambos, los dos juegan pero en diferentes condiciones. El gamer desde el punto de vista laboral suele jugar para generar un ingreso mientras que el aficionado simplemente lo hace por diversión. Entonces, partiendo de que los gamers juegan específicamente para generar algún tipo de ingreso o dinero, nos hacemos la pregunta que si cualquier persona realmente puede ser un gamer, la respuesta obviamente es no completamente. Ser gamer conlleva un conjunto de prácticas extensas que aparte de diferenciarlo de otros gamers lo vuelve más ágil en cualquier videojuego que esté jugando. Entonces, ahora hablemos un poco de las características de un gamer. Primero, gana dinero de forma recurrente , obviamente jugando a ferias en donde compite contra otros gamers profesionales. Estas son las características de gamers profesionales. Hace videos y comparte sus experiencias en plataformas como YouTube o Twitch. Hola. Si yo le dijera a mis padres que existe una profesión donde te la pasas jugando videojuegos y ganas plata de esta manera, ellos probablemente me botarían de la casa. Pero si lo existe y es hermoso. Yo les digo en tu cara. Bueno, si. Una de las cosas que todo gamer tiene igual es que muchas es una gran se dedican bastante al gaming necesitan mucho tiempo especialmente los youtubers porque los youtubers independientes algunos tienen editores pero algunos no y cuando tienes una emergencia necesitas no solo tiempo para jugar o para hacer este contenido pero necesitas editar y eso toma oh dios mío cuando yo empecé se me iban las horas necesitas hacerte un calendario y un horario también para cuando vas a jugar si no se te van a ir las horas y tienes que empezar a editar videos de ocho o diez horas porque juegas bastante y necesitas hacer un contenido buen contenido un gamer también domina la cultura gamer que quiero decir esto es una comunidad hay hay bueno hay bastantes comunidades por ejemplo bastantes comunidades que siguen aquellos videojuegos siguen estos websites de memes o lo que sea esto es una cultura bien interesante donde puedes crear un conversatorio con estas personas tienen su propia como decirlo tipo estilo de vida un estilo de vida completamente difícil de muchos juega de forma profesional como dije uno recibe esto es una carrera que uno puede perseguir estos gamers se dedican horas y horas haciendo esto sin parar y si gamers ok en esta parte no estoy muy seguro les voy a explicar porque para cada empresario uno tiene que seguir innovando y es un riesgo es un riesgo porque muchos youtubers y ahorita después les cuento de algunos youtubers que han caído pero es un riesgo porque como funciona por ejemplo youtube es un algoritmo y a veces si te desvías de tu estilo de gaming o sea si persigues a otros títulos o haces diferente contenido digamos que el algoritmo no no reacciona muy bien y las recomendaciones a las personas no les llegan tanto si solo persigues a un título pero sí ok entonces ahora podemos hablar sobre las características del público gamer en general ya sean gamers aficionados o gamers profesionales son personas de 11 años aproximadamente entre 11 años y 44 años y juegan diferentes tipos de dispositivos como celulares computadoras y hasta incluso consolas y esto incluye a todas las personas de todos los géneros si como dije anteriormente hay muchos gamers persiguen tratan de variar su contenido estos tipos existen personas que se dedican al MMO que es una palabra en inglés massive multiplayer online role role plane son videojuegos de ¿cómo se dice role plane en español? ¿qué es lo que no entiende? role plane ¿qué es lo que no gusta? role plane le voy a describir imagínense que se metan a una película pues actúas como el protagonista estás en un mundo y te haces en el papel del protagonismo eso es esencialmente lo que es un MMORPG a mi personal me encantan los MMORPGs porque me gusta sentir más grande de lo que yo soy sí también están los competidores los esports aquellos hardcore gamers que muchas veces pueden ser tóxicos bueno continúo sí continúo así los esports gamers estas personas que hacen competencias son super hardcore muchos de nosotros gamers yo me considero casual a veces me meto a los competidores pero yo los encuentro muy sweaty en el sentido que se lo toma demasiado en serio y a veces uno quiere hacer relax estos tipos de grupos son bien competitivos sí siguiente estamos teniendo unos problemas bueno vamos a seguir sin realmente mostrarle la diapositiva porque está ocurriendo algo pero bueno ahora les vamos a hablar un poquito sobre los tipos de gamers primero existe el casual gamer el casual gamer como dice su nombre es el jugador ocasional y este normalmente juega videojuegos pues de dificultad fácil a media y normalmente lo hace por diversión y si en algún momento se aburre del mismo videojuego no dudará no dudará en abandonar por completo la comunidad la comunidad pues después este está el jugador novato en esta sección incluimos a todas las personas que acabaron de llegar al mundo del gaming o bueno si el mundo de los videojuegos o este son nuevos en un videojuego en específico la palabra no también se utiliza para referirse a personas que bueno es una palabra que se utiliza para descalificar ciertas personas que no respetan a los gamers veteranos o que con el tiempo simplemente no mejoran sus habilidades en los videojuegos después tenemos el pro gamer que estos son de los que más hablaremos en esta presentación son los jugadores que se dedican a tiempo completo a a pues de los videojuegos son profesionales esta es su profesión juegan por nivel profesional hemos vuelto a ver uy ok ahora sí este se dedican a nivel profesional son invitados a ferias y eventos donde compiten contra otros profesionales y unos ganan tanto dinero que pueden dedicarse por muchas y muchas muchas horas a jugar videojuegos bueno como les decía están los hardcore gamers estos son los gamers que se dedican mucho esfuerzo a estos videojuegos típicamente son jugadores súper competidores les gusta ganar los core gamers son 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 como son como casual pero es como un nivel más de casual está con el medio de hardcore y casual tan en el medio se dedican a ellos cambian de videojuegos pero ellos también le gustan ser competidores en estos videojuegos yo creo que también soy un poquito de corriente personalmente yo todavía no me descubro ahora conozcamos un poco de los gamers más famosos actualmente ok primero pues muchos ya lo habrán escuchado que espiripa y que es obviamente el youtuber con más suscriptores de la misma plataforma y cuenta con más de 107 millones de suscriptores después tenemos a ninja el cual es el gamer más famoso de el gamer más famoso de de fortnite y él cuenta con más de 24 millones de suscriptores después tenemos a rubius uno de los peores en españa y en la dañable hispana él cuenta con 39 millones de suscriptores después tenemos a sniper wolf la cual comenzó jugando call of duty y actualmente hace contenido de todo tipo y tiene 23 millones de suscriptores y después tenemos a fake que que es considerados como muchos el jugador el mejor jugador de league of legends ahora sí en las plataformas youtube en youtube últimamente inicialmente como funcionaba era sencillamente así es contenido sobre gamers o sea juegues videojuegos y haces haces como decirlo bueno haces contenido es como stand-up comedy tú estás jugando un videojuego y tratas de entretener a la audiencia jugando los videojuegos dos comentarios pero ahora hay diferentes features similar para competir con twitch lo que hicieron es básicamente permitir que pueda jugar en vivo por ejemplo uno de los nuevos features juegas en vivo funciona similar como en twitch y si es exactamente eso ahora hay el algoritmo el algoritmo es un poquito complicado con youtube ahora mismo muchas veces te pueden hacerte copy strike tienes como tres chances te hacen copy strike por ejemplo si tienes una música estás usando música de un autor y esto puede pasar manualmente con una persona reportando o varias personas reportando y eso va hacia youtube o y la parte más irritable con bots y estos bots les mencioné el algoritmo y el algoritmo en vez en cuando causa que estos bots como decirlo sobre actúen y te dan ese copy strike por los más mínimos detalles que puedas tener ahora ahora twitch twitch es twitch es simple tu haces live streams o sea estas en vivo y esto puede ser no tiene que no tiene que ser nada mas gaming pero o sea te puedes grabar nada mas viviendo prácticamente pero como funciona es tu tienes tu audiencia y hay diferentes formas donde puedes como donde te pueden dar dinero como te paguen y esto puede ser igual que en youtube o con promociones tu haces un corte haces un comercial ahí tu puedes evaluar productos hay diferentes formas y ahora con facebook gaming que es algo que personalmente yo no he conocido hasta ahora es como una forma de de facebook ponerse al día con estos competidores tratando de hacer live de live streams tu haces contenido de gaming tienes tu propia sección de gaming y si ok entonces queríamos pues también resaltar que antes este ser sobre todo streamer era considerado algo muy difícil ya que este pues aparte de que requería conocimientos tecnológicos avanzados también pues requería pues mucho dinero pero actualmente con los avances en las plataformas cualquier persona con un celular podría hacer un live stream de un videojuego entonces ahora que hace que los gamers sean prominentes jugando a los videojuegos en una comunidad ok primero este la profesionalidad para convertir para aprovechar todo lo que sería el éxito de pues una persona que juega profesionalmente los gamers deben demostrar su talento ante y su dedicación ante la comunidad para convertirse realmente en un veterano de la industria este debe generar en su público un sentimiento de apego y este va a hacer que las personas quieran regresar y quieran verlo crecer y desarrollarse y mejorar como gamer es como un jugador de fútbol si el jugador de fútbol tiene un ego si no es si no se esfuerza y quiere siempre ser el mejor ni los jugadores ni los mismos ni los ni los ni los fans van a querer ver su éxito y van a querer apoyar su éxito después tenemos con eso el carisma que es lo segundo más importante ya que un gamer debe pues para atraer un público debe de cierta forma tener pues sí una personalidad encantadora alguien que sea agradable después tenemos la dedicación que esto pues nos habla acerca sobre como unas las personas no van a querer apoyar a alguien que no se esfuerza en lo absoluto y que no demuestra ese tipo de esfuerzo ok entonces sigamos ok ahora les vamos a presentar mi tema personalmente favorito los gamers que han caído de gracia y esto pueden ser por muchas razones o sea como uno una persona evalúa a otro él puede ser por porque aquel youtuber puede ser un cretino él tiene un exceso de confianza y se hace ehh 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 se cree el mejor de todos pues ehh es tóxico y y despreciable ehh pues como una persona o sea como uno evalúa a una persona ehh siguiente y aquí tenemos una lista negra aquí está la drama ehh ehh gamers que han caído que han caído ahhh en la vista del público uno los primeros de estos fue leafy leafy seer ehh ehh no sé si ustedes recuerdan él solía ser un un contenedor de gaming ehh ehh pero ehh recientemente creo que fue en 2020 ehh ehh el fue acusado por mucho ehh el 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 es una persona muy tóxica el fue acusado por varias veces ehh acusando y molestando a otras personas siendo un verdadero ehh mala onda ehh tambien tenemos a Maximilian Moss ehh acusado por ser el peor ehh gamer de youtube por ehh ehh muchas él tiene bastantes controversias ehh detrás de él ehh ehh el más grande de ellos siendo bueno un pedo ehh fue acusado por pedofilia y abuso a las personas más vulnerables y esto incluye ya a sus seguidores ehh ehh pero a pesar de esto sigue ehh creando contenido hoy en día extrañamente a pesar de de muchas demandas de que youtube para que lo votaran ehh pero sus contenidos ehh si han bajado de popularidad ehh ehh y bien esta después low tier god conocido por los gamers por su habilidad de echarle la culpa a los otros un llorón pues un mal perdedor ok entonces no lo sé ok ok ahora vamos este tenemos una invitada que es michelle ella es ingresada a la usma y es una twitch streamer así que la invito a que venga a hablarnos un poco acerca de lo que ella hace ehh y si hola chicos mi nombre es michelle tengo 24 años pero de comunicación de la usma en el 2018 una señora ya no mentira eh bueno chicos más que nada les quiero contar acerca de mi experiencia acerca de esto de todos los videojuegos yo comencé cuando tenía 15 años eh yo más que nada fue por mi hermano que jugaba a Call of Duty ahí me encantaba Call of Duty y empecé a jugar con él pues entonces resulta que michelle de la nada se metió el tiempo al mundo competitivo de los videojuegos y la profesora igual ella lo sabe porque cuando yo estaba aquí en la universidad me lo pasaba haciendo cosas de videojuegos eh comencé a competir en Call of Duty yo estaba en un equipo de mujeres y todo esto y ustedes como saben las mujeres en el mundo de los videojuegos es bastante difícil porque las personas ahí se apague lo apague ¿ya la que hago? ¿ya la que hago? ¿ya la policía? a ver, a ver, a ver no importa a ver creo que la niña se ve muy bien de esa palabra hola ahora sí perdón es que lo apague discúlpeme y bueno más que nada pues es bastante difícil yo tenía 15 años cuando comencé a competir y siempre los hombres se van a poner a hablar mal de ti que si tu cuerpo que si estás gorda que si eres una peladita no sé qué y siempre se ponen a hablar de tus piezas entonces cuando a medida que fui creciendo y la verdad es que hubo un tiempo que dejé de jugar como por dos años algo así y más que nada fue porque tuvo un novio tóxico que no quería que yo jugara no le da la gana entonces yo dije bueno en verdad no jugaba por dos años no jugué gracias a esa persona y luego cuando volví de nuevo comencé a competir nuevamente en Call of Duty porque ese era mi juego favorito o sea yo amaba jugar Call of Duty entonces para ese tiempo yo fui líder de un equipo competitivo aquí en Panamá que fue reconocido por varias empresas ya era patrocinado por Lolltech que si no saben Lolltech es una no sé cómo decirlo una tienda de periféricos gaming y también era patrocinada por Adrenaline que es una energía una bebida energética que también fuimos patrocinados por ellos estuvimos en varios torneos lastimosamente no ganamos ninguno de primer lugar por si quedamos tipo top 5 top 3 y siendo mujeres las 5 que jugábamos ahí y eso fue un logro bastante grande aquí en Panamá que lo apago de nuevo ay dios mío fue un logro bastante grande aquí en Panamá porque estamos acostumbrados que siempre los que ganen y siempre los que estén en el top sean hombres y así fue como entonces las chicas empezaron como a predominar en el mundo de los videojuegos aquí en Panamá a mí empezaron a invitar a eventos gracias a este mundo de Call of Duty para ese tiempo yo todavía ni siquiera estaba en Twitch y ahorita luego les voy explicando yo no estaba en Twitch ni nada simplemente me invitaban por ser jugadora por ser mujer más que nada porque era muy raro ver a una mujer o sea jugando algún juego de hombres que de disparadera y cosas así y luego ya cuando me gradué de la universidad de acá y luego me fui a España a hacer mi maestría resulta que vino la pandemia y todos sabemos que todas estas plataformas que hablaron ellos ahorita empezaron a darse a conocer en pandemia más que nada Twitch que ahí fue donde todo el mundo hombres, mujeres, niños, niñas todos empezaron a hacer stream yo fui una de ellas o sea yo estaba en pandemia allá en España y yo dije bueno sabes que tengo mi Playstation tengo Call of Duty y yo puedo streamear desde el Playstation en mi canal de Twitch lo voy a hacer yo tenía si acaso 10 seguidores por decirles algo y desde marzo de 2020 hasta actualidad he ganado 4.000 seguidores más de lo que yo tenía en ese tiempo empecé a jugar Full Call of Duty yo no tenía cámara la gente solamente escuchaba mi voz me veía jugar y como yo ya había competido antes no jugaba mal o sea quiero no jugaba mal qué les puede decir entonces las cosas es que nada la gente empezaba a mirarme y luego cuando llegué a Panamá me puse a construir mi PC como tal la PC es la compu donde juego y que tiene todos los periféricos y todas las cosas por dentro para que uno pueda jugar mejor y pues nada luego de que hice eso me empezaron a seguir muchísimas más personas me empezaron a invitar a más cosas y empecé a jugar un nuevo juego ya dejé de jugar Call of Duty y empecé a jugar Valorant Valorant es un juego de Riot Games que es de un hermanito de League of Legends no sé si alguno que aquí haya escuchado de ese juego y pues nada o sea empecé a jugar Valorant era malísima porque yo nunca había jugado en teclado y mouse yo siempre jugaba en Control de Playstation y cuando empecé a jugar en verdad era muy mala que los hombres en los videojuegos o sea en Valorant me gritaban cosas vete a la cocina es un sándwich no sé qué vete muérete eres fea mujer todo lo que se pueda imaginar o sea es horrible es un acoso que la verdad que las mujeres sufrimos bastante dentro de de todos los videojuegos en general y siento que la mayoría de los hombres que insultan porque si la mayoría son hombres lastimosamente no podemos negarlo son niños que solamente se esconden detrás de una pantalla cuando los enfrentas no hacen nada no hacen nada porque yo lo he vivido y bueno en la actualidad como saben bueno sigo haciendo mis streams tengo una media de unos 50 viewers por stream mi Instagram también tiene bastantes seguidores y eso pero fue porque fue un trabajo constante desde que estaba en España en pandemia 2020 hasta ahora o sea no fue algo que apareció y es que de una vez y también bueno ahí llegó la palabra a la policía ahora sí entonces más que nada ahorita estoy hay un local aquí en Panamá que se llama Elite Gaming es un lugar donde la gente puede ir a jugar tiene bastantes PC para que la gente pueda jugar y así y nada ellos tienen un equipo competitivo de mujeres que se llama Gravity Elite y ahorita mismo estoy siendo jugadora semi profesional porque no vivo de esto que es algo que se les pasó comentar a ellos un jugador profesional es una persona que vive de los videojuegos una persona que le pagan, que lo patrocinan, que vive completamente de los videojuegos y una persona semi profesional es una persona como yo que soy jugadora, me pagan a veces pero igual tengo mi trabajo y me mantengo de otra cosa no solamente de los videojuegos entonces soy jugadora semi profesional de Valorant del equipo de Gravity Elite, de Elite Gaming y pues nada o sea hasta el momento todo me ha ido bastante bien como gamer me ha gustado bastante pero sí ha sido un trabajo bastante difícil desde que comencé hasta ahora y también de tener que aguantar los comentarios de acoso más que nada de hombres perdón chicos pero es que los hombres son los que los que más hablan acerca de las mujeres y los que peor tratan a las mujeres en los videojuegos y nada o sea al final les quedó muy bonita la presentación chicos la verdad es que estaba leyendo y estaba viendo las cosas que pusieron fueron bastante bastante atinadas y solamente que siento que les hizo falta hay como dos plataformas más de streaming pero tranquilo no pasa nada yo era la profesora que les pongo nada no se preocupen sí porque además de YouTube, Twitch y Facebook Gaming también existe Mixer y Trovo que son otras dos plataformas que están surgiendo ahorita mismo en el mundo de los streaming si mi hermana ya me ya también es medio gamer te falta te falta te falta te falta pero sí o sea al final para ser gamer como tú dijiste no necesitas tener todas las herramientas como tal solamente necesitas ponerte juega así como hice yo solamente hacía stream desde mi Playstation y comenzaste a conseguir seguidores y conseguir seguidores y más que nada cuando estás haciendo stream nunca dejes de hablar siempre habla conversa con tu público y sé pues eso que está así me hacía y me hacía no Gracias.